Y en más información de este mismo municipio, Capitania del Puerto dio a conocer que está cerrada la navegación para embarcaciones menores de 500 unidades de arqueo bruto y de 18 metros y cualquier unidad que sea ampliada con fines recreativos y deportivos. Por tan motivo hicieron un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a respetar los banderines de seguridad, los de playa y las instrucciones que brindan cada vez que tú vas a la playa los mismos salvavidas. Esto fue dado a conocer luego de reportarse el rescate de ocho personas en el área de playa debido a que presentaron problemas para salir del mar por la alta marejada que se estaba presentando. Estas personas solamente una requirió el traslado a un hospital mientras que los demás presentaron crisis nerviosa y agotamiento.